Los Campeones, un remake de una película patria de... Corregime, pero creo que también es una de las películas más taquilleras de españolas. No sé a qué nivel, sé a nivel grande, pero funcionó en taquilla muy, muy bien. Así que, bueno, vamos a ver qué tal Los Campeones. Eso no. Coaching adults with intellectual disabilities. We're going to do a simple ball-handling exercise. Not different? Loves this. It's impossible to coach these guys. They just need to feel like a team. Ah. Where have you got this guy? He just showed up one day. This is my sister, Alex. You want to do a cup of karaoke with us? I don't like karaoke. I should not down. Can I get up again? You never got to keep me down. If you can get this team to the Special Olympics finals, you might be ready to be back in the NBA. I know. This is your shot at being champions. Girlfriend problems? That was fun. You were passable. I don't have a girlfriend. Makes sense. Oh, what, am I that bad looking? You know McConaughey. Bueno. 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 Pues otra más, ¿no? Te ha quedado buena tarde. Ya. Vamos a tomar un café, ¿no? Hombre, a ver. Yo tengo que... Yo voy a lanzar una... Voy a tirar una lanza a su favor. Y tengo que decir que... Creo... Creo que aquí va a funcionar medianamente bien. Y en general... ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? Perdón. Que creo que va a pasar sin pena ni gloria. No creo que vaya a ser un hitazo, pero va a pasar... ¿Cuántas paradas nos quedan? ¿Pero tú crees que en España, por ejemplo... ¿Crees que en España, por ejemplo, teniendo ya la de campeones, que creo que fue bastante bien, la gente va a volver a ver otra vez lo mismo, pero en inglés? Depende de quién lleve la public. Si esto le conviene a esta gente que esta peli se vea... O sea, si Javier Fese y esta gente le conviene que esta peli se vea para que ganen perras, y se meten a hacerle publicidad, posiblemente la gente... No se van a meter. No, porque a veces ya se ha llevado su dinero por los derechos y ahí ya... ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es que haga un poquito más de media en taquilla. Tampoco mucho más, un poquito más. Porque este señor venga al hormiguero, le entrevista aquí Pablo Temoto, le haga las cuatro preguntas tontas y la gente le diga... ¡Ay, qué campeones! ¡Venga, vamos a verla! Y puede ser que por ahí pilla un poco más de recurso. Ya, pero... No sé. Pero poco más. A mí lo que me pasa es que yo, viendo el tráiler y viendo que realmente no hay nada nuevo, simplemente otra vez lo mismo y digo, que necesidad de volver a ver algo que ya... A mí me atrae mucho por el casting. O sea, si no me da nada nuevo... A mí el casting me atrae. O sea, el Harry... ¿Cómo era esto? ¿Cómo se llama? Woody Harrell. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Entonces, verlo interpretar el rol este, se me hace interesante. No voy a ir a verla al cine, pero sí puede ser de estas pelis que espera verla en streaming, en una plataforma de rebufo. Yo creo que para mí sería una la que le diera Next. No me la plantearía mucho. A ver, y es que el tráiler plantea otro tema que ya estábamos abordando antes con Leslie Baxson. Es que se ve que hay secuencias idénticas de la película aquí. Y, de hecho, a varios de los actores, de los chicos del equipo de baloncesto, le han puesto el mismo vestuario que a su homólogo español. Es decir, la imaginación va a ir a cero. Hombre, hombre. Va a ser más rimbombante, va a ser más estadounidense, va a ser a mayor escala. Y no sé... Woody Harrelson es un actor... A mí me cae muy bien. Lo que pasa es que, claro, ayer mismo estaba revisando asesinos natos y después de verlo, matar gente y masacrar gente, verlo aquí de profe de baloncesto en plan enrollado, pues me choca. Pero mira, si se pone en plan asesinos natos cuando lo entreviste Pablo Motto ahí en el hormiguero, genial. Pero yo, como Laura, a mí estas no me llaman nada la atención. Y, de hecho, si son listos, a lo mejor es contraproducente, pero si son listos, los de la distribuidora tenían que ponerlos cerca del estreno de la secuela de campeones, que ya hay tráiler por ahí. Hombre, eso sería un poco más. Eso puede atraer un poco a la gente. Trailer de campeones 2 todavía no hay. Hay un teaser, ¿no? Un teaser trailer. No es trailer trailer. Es un teaser, creo, eh, Juanlo. Sí. A ver, pero ya había imágenes. Porque si no te destripan la película. Creo que había imágenes ya de... Carlos quería decir algo y no le dejamos hablar. Carlos, por favor. Sí, por favor. ¿Quería decir algo? Sí, es que te he visto nada de hablar. No sé, estoy en plan de... Creo que simplemente le ha dado la razón o algo así. Ah, vale, vale. Bueno, ¿quiere decir algo? No, sí. Estaba buscando... La secuela de campeones se estrena el 18 de agosto. Uh-huh. No sé esta para cuándo tiene fecha de estreno. No sé si lo pone en el trailer. Si se ha estrenado el trailer es que... No lo sé, espérate. Bueno, a veces se estrenan los trailers un año antes de que se estrenara la película. No, hablad mientras buscan información, yo lo digo. O buscadlo alguno. Haced lo vuestro. Pues mira, podemos hablar de que nosotros en el Festival de Cine No Visto de aquí, de Linares, proyectamos campeones y trajimos a tres de los actores que formaban parte del equipo. Y, vamos, se ganaron al público. Fueron divertidísimos. Y fue muy bueno porque después de la proyección de la película, Josep y yo moderamos un debate con ellos. Y le dijimos, bueno, ¿podéis decirnos alguna cosita de la secuela? Dice, no, que Javier Fese no nos deja, pero enganchó uno al micrófono y soltó bastantes cosas que no tenía que haber soltado. Y la gente ahí descojonándose de risa. Sí, bueno. La verdad es que nos soltó que la película iba a ir de atletismo. Tampoco nos soltó mucho más. Exactamente. No, no, pero le dijeron que no dijeran qué deporte era en el que se centraba la película. Y fue lo primero que soltó. A ver si ahora alguien va a interceptar este directo y... ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Que la peli de los de... Los llama Universal de verdad. El 24 de marzo se estrena esta. La de los campeones. Vale. La semana que viene no, la otra creo. Vale, vale, vale. Pero vamos que... Sin pena ni gloria. Ya os digo yo que sin pena ni gloria. Posiblemente. Si se mantiene... Fíjate lo que te digo. Si se mantiene como se ha mantenido mi vecino Otto. O sea, el peor vecino del mundo, perdón. Si se mantiene como se ha mantenido esa película, que se ha mantenido así, es un fracaso absoluto. Se pueden dar con un control adiante aquí en España. Pues sí. Pero claro, es que de esa película poca gente sabe que es un rey. Pero Woody Harrelson no tiene el tirón que tiene Tom Hanks. Ni Javier Gutiérrez. Claro. Ni Javier Gutiérrez. Pero estoy contando con que la gente sepa que es un remake de campeones y eso sea la llamada de atención, no el prota, ¿sabes? Hombre, sí. Que no sé si va a funcionar eso, eh. Que yo no sé si... Yo no creo que funcione porque se va a pisar con la secuela. Y la gente tiene muchas más ganas de ver la secuela que un remake americano. Hombre. Hombre, hombre. Está abriense. De aquí a Lima, vamos. De aquí a Lima.